Muy buenas tardes amables televidentes, muy bienvenidos a esta TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Este es su programa Una Mirada Crítica sobre Guatemala a cargo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala. Estamos muy contentos de poder estar de nuevo con ustedes en sus distintos lugares de trabajo, de estudio, en sus casas, para hacer las discusiones sobre los temas importantes de nuestro país. Antes de entrar en el tema, yo quisiera agradecer a Luisa García, la diseñadora gráfica, en cuya idea se ha inspirado nuestro nuevo set. Esperamos que nuestros televidentes estén viendo las novedades en nuestro set. Muy bien, vamos a hablar entonces hoy de un tema que es muy importante y ustedes verán que a todas las personas del mundo interesa el tema. Es un tema general que para Guatemala tiene una manifestación específica ahora y tiene que ver con nuevas legislaciones. Como ustedes saben, en Guatemala se están discutiendo en el Congreso de la República una serie de iniciativas de ley, dentro de las cuales se encuentra la iniciativa 4928, el Código Guatemalteco de Migración. Es importante comprender de qué se trata este código, qué propone y por qué es relevante para nuestro país actualizar nuestra legislación en materia migratoria. Teniendo en cuenta que en un marco de globalización y de neoliberalismo las migraciones se han intensificado, pero así también se han ido incrementando los volúmenes de personas solicitantes de asilo y de refugio. ¿Cómo atender las migraciones comprendiendo que es un tema humano y que Guatemala es lugar de origen, de tránsito, de destino y de retorno de personas migrantes? Así introducimos entonces el tema que vamos a tratar hoy y para cuya comprensión tenemos invitados muy importantes que voy a presentarles en breve. Pero antes de eso quisiéramos agradecer la sintonía de aquellos que nos ven a través del canal 5BHF, que es un canal abierto a través del canal 84 de Mayacable en Santa Cruz del Quiché, cubriendo también Chichicastenango, Zacapulas, Chiché y Chinique. Canal 58 de Navisatélite y Secovisión en San Pedro la Laguna, San Pablo la Laguna, San Marcos la Laguna y San Juan la Laguna en Sololá. El canal 17 de Cablevisión Patulul en Patulul, Xuchitepeques. El canal 5 de Cablevisión en San Miguel Luz Pantán del Quiché y en internet en el Ustream www.tvmaya.org.gt, que por supuesto es por internet. Muy bien, entonces tenemos el panorama listo para entrar en la materia que les he anunciado. Para tratar estos temas tenemos hoy, como les decía, unos invitados muy especiales. A mi derecha tengo yo a Danilo Rivera. Él es coordinador del Programa de Gestión e Incidencia del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, INSEDES. Es secretario técnico del Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones, COPAREM, y es punto focal para Guatemala de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, PROCOM. Bienvenido Danilo, muchas gracias por estar acá. También está con nosotros Judit Erazo. Judit es coordinadora del Programa de Atención a Migrantes del Equipo de Estudios Comunitarios y Atención Psicosocial, ECAP. Es psicóloga social con experiencia en la atención psicosocial a víctimas de violaciones a derechos humanos. Y también nos acompaña Osvaldo Samayoa. Él es abogado y notario, docente universitario, cuenta con una maestría en derecho parlamentario y es miembro del Centro de Estudios de Guatemala. Hola, bienvenidos a los tres. Muy bienvenido Osvaldo. Entonces, estamos listos para hablar del tema que hemos anunciado y quisiéramos entonces comenzar situando para nuestros televidentes cuáles son las situaciones que viven las personas migrantes en Guatemala, cuál es la situación que más adelante veremos produce la necesidad de una nueva normativa, pero cuáles son esos elementos que hacen que nos debamos preocupar por el tema de migraciones. ¿Quién quiere comenzar la respuesta? Bueno, si me permite, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante la pregunta en el sentido que somos un país de origen, como bien se ha dicho, y cuando analizamos ese país de origen, estamos analizando un país altamente pobre, con un nivel muy alto de exclusión social y con necesidades extremas en cuanto a temas económicos en la mayoría de población. Me parece que ese modelo de desarrollo que necesitamos cambiar o que necesitamos discutir y transformar, nos permite también hablar de un modelo de legislación que atienda ese tipo de necesidades. Cuando hablamos entonces de las migraciones, ya no como origen, sino como tránsito y destino del país de Guatemala, estamos viendo que muchas personas nos pueden buscar porque aquí hay mejores condiciones de vida que en los países de donde provienen. Y eso nos pone en una seria crisis cuando también vemos que nuestra población está viviendo una crisis económica. Así que no es que haya un modelo legislativo que vaya a cambiar esa realidad. Se requiere una discusión sobre el modelo de desarrollo, una discusión sobre el modelo económico y una discusión sobre el modelo de atención a las, digamos, diferentes formas de poder atender las situaciones que estamos viviendo. Sobre todo, creo que hay necesidad de un recambio político y ese recambio político debe de generar una discusión amplia de la integración tanto de los pueblos como de las diversas expresiones que hay en la sociedad. Muy bien, gracias. Pero de todos modos vamos a tener eventualmente que regresar a nuestra parte de legislación sobre migración. Pero, Judit, tú desde tu experiencia, ¿qué es lo que deberíamos poner sobre la mesa de la realidad de la migración? Bueno, yo creo que una de las cuestiones importantes es un poco en la línea de lo que plantea Osvaldo, ver las causas, ¿verdad? Lo que originan las migraciones, porque efectivamente la pobreza es un elemento importantísimo, la falta de oportunidades, la falta de educación para los jóvenes, no tienen alternativa y efectivamente está siendo una posibilidad, digamos, de salir del país como necesidad, ¿verdad? Pero también sí hay expresiones de que diversas formas de violencia también producen la migración, sobre todo para las mujeres, por ejemplo, a veces salen huyendo de situaciones de violencia en la familia, por ejemplo, ¿verdad? En otros países, en Guatemala es menos, pero sí también salir por violencia, digamos, tipo de las maras, extorsiones, menos aquí que en Honduras y El Salvador, pero también se produce. Y también el tema de la reunificación familiar también está provocando la salida, como vimos, con la crisis de los niños, ¿verdad? O sea, los padres que tratan de que sus hijos se vayan a Estados Unidos porque ellos tienen años de estar allá. Entonces, son, digamos, razones por las cuales la migración también se produce. Y va muy ligado efectivamente a encontrar soluciones más de fondo, ¿verdad? Porque los chicos no tienen posibilidades de conseguir trabajo y de estudiar. Y solo, Judit, me dices los chicos, la mayoría de los migrantes son jóvenes, por lo que estamos viendo. Son jóvenes y cada vez hay una feminización de esa migración, o sea, cada vez son más las mujeres que también migran, niñas y niños, y la mayoría son jóvenes, eso sí, pero pues de todas las edades, ¿no? Cómo no. Entonces, Danilo, no sé qué agregamos aquí, pero yo de todos modos adelanto que tengo también la inquietud sobre el tema en Guatemala del tránsito. Sí, aquí es importante tener claro cómo el proceso de las migraciones se ha regulado en el marco de la administración de los flujos migratorios. Entendiendo esto, legislaciones muy vinculadas a la seguridad nacional y, por lo tanto, personas que van en tránsito o llegan a Guatemala de forma regular o irregular. Y en este sentido, pues hay que comprender también cómo los países tienen ciertas cuotas para poder permitir a cierto número de personas para que lleguen de manera regular. Cuotas que se están quedando bastante desfasadas, son mínimas en relación al volumen de población que está migrando. Entendiendo esto que la migración es un derecho y es inherente al ser humano. Entonces, ya se comentaba anteriormente, el modelo de desarrollo, la globalización, el neoliberalismo y sus impactos, pues también están generando este tema de transitar por la región, ¿verdad? Condiciones más o menos de violencia, de inseguridad, sobre todo para aquellas poblaciones que están en condición irregular. Muchas gracias, Danilo. Vamos a tener que cerrar este primer segmento, pero creo que nuestros invitados nos han dejado sobre la mesa la problemática general que caracteriza la migración. Vamos en el siguiente segmento a ver más detenidamente las necesidades de legislación. Estamos en breve. Vea, por favor, las entrevistas que aparecen entre segmento y segmento. ¿Por qué existe la necesidad de legislar a favor de los derechos de las personas migrantes? A propósito de la iniciativa de ley Código Guatemalteco de Migración. Considero que es importante legislar desde una perspectiva de derechos el tema de las migraciones porque es un proceso social que cada vez compromete más a los países de la región en volúmenes de movimientos de población y reta a las instituciones a desarrollar acciones que les permitan cumplir apropiadamente dentro de un marco de ley con sus responsabilidades de protección, asistencia, acompañamiento y atención. En ese sentido, el Código Guatemalteco de Migración tiene sobre todo un aporte importantísimo al marco legislativo regional centroamericano y yo diría que es un buen ejemplo, un ejemplo muy bueno de buena práctica, ¿verdad? Porque nos involucramos en su diseño, en su discusión, en el análisis de su contenido, diversas instituciones desde una perspectiva interinstitucional, de gobierno, de sociedad civil, iglesias, la cooperación, el sistema de Naciones Unidas, en fin, una serie de actores que contribuyeron a formular su contenido, a revisarlo, como se nos dio, se nos repartió un documento inicialmente de marco y referencia. Este fue enriquecido de manera vigorosa con los aportes de estas instituciones. Diría entonces que además de una buena práctica, es un buen avance este ejercicio de tratar de construir legislación para las migraciones que se orienta a la construcción de gobernanza. Y por otro lado, la legislación migratoria a la fecha, pues, ha cumplido la función de generar un marco de referencia que permite a una entidad desarrollar sus acciones de administración de flujos, los ingresos y las salidas, las permanencias de guatemaltecos y de extranjeros en nuestro territorio. Pero desafortunadamente, ese marco legislativo se quedó corto para una dinámica que se complejizó naturalmente porque en los últimos años las migraciones centroamericanas se han intensificado y el propio territorio centroamericano es lugar de origen, tránsito, destino y retorno de las migraciones. Con propósitos laborales, una porción muy grande, otra se desplaza buscando protección mediante los sistemas de gestión de asilo y refugio, el reconocimiento en condiciones de apatridia. En fin, hay una serie de razones que hacen que Guatemala necesite o deba desarrollar un marco legislativo que le permita, sobre todo, generar la referencia legal para que de manera coordinada puedan actuar una serie de instituciones que están involucradas en la migración. Entonces, cuando hablamos de una construcción interinstitucional, no solamente estamos haciendo alarde de un buen método, de una buena práctica de construcción de gobernanza, sino además estamos reconociendo de manera explícita en el código que es necesaria la intervención de diversas instituciones en la acción de protección que requieren las poblaciones migrantes. Entonces, ahí van a tener lugar y son reconocidos no sólo los movimientos, los flujos migratorios, la necesidad de reconocer cómo ingresan, cómo salen, cómo permanecen, cómo se documentan esos hechos, las funciones que tienen las instituciones encargadas de estos procesos, sino que también se avanza al identificar que las migraciones tienen que ver con temas esenciales, como por ejemplo el trabajo, el acceso al trabajo en condiciones laborales decentes y además la necesidad de reconocer que hay otros documentos migratorios que se vinculan, por ejemplo en este caso el código de trabajo. Ese es un ejemplo de un proceso que se replica sistemáticamente para atender otros temas, por ejemplo el tema de la consideración especial que debe dárseles a las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hablemos de niños, niñas, adolescentes, migrantes, mujeres migrantes, personas solicitantes de asilo y refugio o las personas que han sido deportadas o devueltas de países, de diversos países. Entonces Guatemala necesita tener un marco jurídico que le permita la actuación apropiada a esas instituciones. Entonces en esos casos ya tienen que ver además de una dirección general de migración o de una institución que se encargue de la administración de flujos, tienen que ver por ejemplo salud, ministerios de salud, los ministerios de educación, el ministerio de trabajo, el RENAP, en fin, una serie de instituciones que para procesos particulares deben intervenir de manera coordinada para garantizar que una persona tenga acceso a sus derechos.